Vestir elegante, original y a la moda tiene un nombre, Flow Fashion, la cima de la moda, con una excelente variedad de tenis Jordan, Adidas, Air Max, Nike Croquis, chancletas Jordan Nike, Adidas y Lebron Jane, gorras Michel y Nueva Era, Armani Exchange, tenis Zara, Luis Butón, Burberry, Dolce & Gabbana, Puma, zapatos de todas las marcas, t-shirt, camisas, pantalones y accesorios, Flow Fashion, estamos ubicados en la calle Castillo, Número 22 frente a Yin Yang, en Miramar, teléfono 809-951-7070